Bueno, la verdad es que San Roque, nosotros, bueno, aparte de San Blas... ...que nuestro patrón en febrero, San Marcos, que me hicimos de devoción... ...pues San Roque igual, ¿no? Lo explicaba el párroco muy bien, ¿no? Pues bueno, cuando empezó San Roque, sus comienzos y sus inicios... ...pues yo creo que nos identifica también un poco con Chiprana, con nuestro patrón... ...con la hospitalidad y el carácter que tenemos los chipranescos... ...y por lo tanto pues cualquiera que pueda venir a nuestro municipio durante todo el año... ...es bien acogido y se atiende lo mejor que sabemos, pero en estos días especialmente... ...pues pueden disfrutar, estar con todos nosotros y de todo lo que se ha preparado... ...pues que sean uno más, ¿no? Al final entre todos tenemos que conseguir que Chiprana siga creciendo... ...que los chipranescos, que yo siempre he dicho, tenemos algo diferente, ¿no? Tanto en iniciativa como emprendedores como para promover cualquier cosa... ...a la vez que como municipio creo que se están poniendo muchísimas actuaciones... ...y palabras fundamentales para seguir en la línea de mejorar la calidad de vida de nuestros chipranescos, ¿no? ¡Gracias! 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 Pues sí, efectivamente, aquí en Chiprana pues tenemos dos patronos... ...uno en fiestas de verano que es San Roque y luego en invierno San Blas... ...que son, vamos, esenciales... ...la gente se implica, ya has visto, no sé si habrás podido corroborar que la procesión pues... ...multitudinaria y luego en la misa, con su misa baturra, al mismo tiempo, bien amenizada y demás... ...y luego el vermo, eso no puede faltar, popular... ...las fiestas de San Roque llegan a ser muy familiares porque los que llegamos a venir... ...de hace ya muchos, muchos años, yo no soy de Chiprana pero llevo ya cincuenta y tantos años... ...que conocí a un chipranesco muy guapo y muy majo en Cataluña, en el centro aragonés... ...y entonces estoy aquí muy a gusto, tenemos la casa de los abuelos restaurada... ...y mis nietos se lo pasan en gratis. Fiesta contigo, porque llevamos un mes casi de fiestas... ...un día tras otro, te puede gustar más un acto que otro... ...pero bueno, hay para todos los gustos y para todas las edades. ¿Cuál es el que más te gusta? A mí lo que más me gusta, bueno... ...el baile verbena, la ronda de peñas es impresionante... ...además la ronda de peñas es el primer acto digamos un poco masivo... ...y la verdad que está muy bien. Música 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 Pues muy bien, de momento genial, espero que sigan así... ...y nos lo estamos pasando fenomenal. Las mejores fiestas. No hay ninguna fiestas mejores que este pueblo, ya te lo digo. Una emoción porque es lo mejor que para el pueblo, te sientes muy contento... ...a representar, un orgullo y muy feliz. Música 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 He cortado mis espigas en los bellos campos de trigo y de sol... Música Y ahora traemos las labillas como un flor de harina de nuestro sudor. Música Pues hombre, ves que salen todos los chifranescos y todos los visitantes a la calle... ...¿no?, a pasar un día festivo y pues el ambiente y demás... ...y el reencontrarte también con gente que quizás no has podido ver en el resto del año... ...y es muy majol de vivir aquí en Chiprana. Pues a ver, yo siendo de Caspe, San Roque siempre ha sido el día importante... ...¿no?, porque también es nuestro patrón... ...pero es verdad que desde hace más de diez años que lo vivo aquí en Chiprana... ...y pues lo que te decía, muy ilusionante y muy bonito de poder cantar en la misa y demás. Música Pues muy bien, a tope... O sea, hoy es el segundo día, el tercero contando prefiestas... ...y está el pueblo a petar de gente porque hay muchísima gente por todos los sitios... ...ahora venimos de la procesión, de la misa, del aperitivo... ...bueno, estamos aquí como en familia. Pues bueno, la presentación de las reinas que la hicimos el sábado pasado, el día 10... ...que fue espectacular y luego la ronda de peñas sin duda es el acto principal. Con rumor suave y profundo del molino y de la mar... ...en tu altar a florentinos, juntos el vino y el mar... ¡Gracias! Pues muy bien, han empezado muy bien, ayer el día para todos que cogemos con más ganas porque están los eventos más multitudinarios y hoy el almuerzo, todo el mundo se ha levantado un poco cansadete, pero vamos, aún así lo de la comida gratis siempre llama, pues con muchas ganas, ya es después de San Roque, es aprovechar todo lo que queda al máximo, total, estamos todo el año esperando, nos pasamos todo el invierno esperando las fiestas de agosto y ya están aquí, así que aprovechar al máximo. Yo acabo aquí porque el Joel, el chiparanenco que cumple 18 años, pues nos ha invitado a su pueblo y estamos aquí pasando los días y muy acogedor del pueblo, muy majo el pueblo, la gente muy agradable, nos lo estamos pasando muy bien y bueno, estoy aquí dos días más y muy contenta la verdad. Súper bien, yo creo que este año pinta muy bien, la gente está muy animada, así que estaremos bien. A pesar de la calor estamos aquí con la comida a la sombra, la charanga súper bien, así que al final las fiestas son en verano, que es el momento de reunirte con gente que no ves porque vivimos lejos, entonces pues reunirnos con ellos y pasarlo bien. Muy bien, muy bien, la verdad es que la gente muy participativa, la gente pues con muchísimas ganas, yo creo que cada año estamos viendo que muchísima gente que se fue del municipio o está trabajando en otros sitios, pues aprovecha estos días para acompañarnos, para poder disfrutar, para ser uno más y para al final pues hacer entre todos, como decía, las fiestas más grandes.